La fortuna que perdió Antonio Pedro Infante Así es amigos, Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Iguamuchil, fue un actor de los más renombrados del México del ayer. Una de las grandes personalidades artísticas del siglo pasado que sin lugar a dudas amigos, llevó a su máximo esplendor la cuestión del cine mexicano. Fue uno de los íconos, fue se puede decir que el más destacado, el mejor, inclusive amigos fue el mejor pagado. Evidentemente uno de los mejores pagados, hubo otros como Cantinflas, entre otros. Pero Pedro Infante amigos fue una persona que sus ingresos se triplicaron, cuatruplicaron, se multiplicaron muchas veces cuando la fama llegó. Y este personaje amigos amasó una fortuna muy grande. Algunos hacen tentativamente un cálculo, y es tentativo amigos en realidad, de aproximadamente 20 millones de pesos. Evidentemente de aquellos años, y hablar de 20 millones de pesos en aquellos años cuando la moneda era diferente, cuando la cuestión económica monetaria se movía en otros términos. Amigos, amigos, hablar de un millón de pesos en los años de la época dorada del cine mexicano, eran cantidades sumamente enormes amigos, enormes. Y Pedro Infante estamos hablando de aproximadamente 20 millones de pesos en los años, entonces Pedro Infante era una persona rica, era un hombre rico que tenía muchas casas, que tenía muchos lujos, muchos autos, que tenía dinero para aventar para arriba. Dinero para vivir toda su vida, realmente sin ninguna preocupación, amigos y amigas. Tenía mansiones que hoy son hoteles, tenía diferentes, diferentes, se daba una vida realmente de rey. Pero desafortunadamente este dinero, amigos y amigas, pues no fue eterno. Se está manejando recientemente la teoría, la hipótesis de una especie de complot, de una especie de desgracia que le ocurrió a Pedro Infante, donde dice la teoría evidentemente, porque no hay nada demostrable, en realidad que Pedro Infante fue traicionado. Traicionado por sus allegados, por las personas que económicamente tenían relación directa con él. Principalmente Antonio Matuc, este personaje que ves en la pantalla, el personaje más bajito, de traje gris o blanco, aparentemente. Este personaje es Antonio Matuc, un personaje que se hizo gran amigo de Pedro Infante, íntimo amigo de Pedro Infante, amigos, que convenció a Pedro de que, pues prácticamente todo lo que Pedro Infante adquiriese, este Matuc lo estaría poniendo a su nombre, como para evitarle trámites, este, molestos, ¿verdad? Todo estaba a nombre de Antonio Matuc, todas las propiedades, todos los carros, todo amigos prácticamente. Él, si a Pedro se le antojaba algún caprichito, quiere un avión, Antonio la compraba y la ponía a su nombre. Antonio Matuc también, amigos, legalmente, parece ser que él era dueño, bueno, tenía las cantidades económicas en su poder, estaban a su nombre, amigos. Entonces, se está manejando la teoría, la hipótesis, la realidad, como gustes llamarle, de que este fue el hecho que llevó a elaborar una especie de complot en contra de Pedro Infante por varios individuos que, pues, obsesionados quizás por la fortuna millonaria de Pedro Infante, pues, trataron de hacer todo este show del accidente del 57. Aquí vemos una fotografía, mira, de uno de sus hermanos, porque la familia Infante, amigos, no recibió un solo 5 en ese momento, claro está. Cuando fueron con Antonio Matuc, cuando la madre de Pedro Infante fue con Antonio Matuc a reclamarle, a solicitarle la cantidad económica, el dinero de Pedro Infante que, con tanto sacrificio, había reunido, Antonio Matuc le cerró la puerta en las narices a la madre de Pedro Infante y les dijo, no vuelvan a molestarme, no les voy a dar absolutamente nada, porque Pedro, inclusive, me debía. Entonces, yo no tengo nada, nada, nada que entregar. Antonio Matuc se quedó con todo, amigos, prácticamente con todo. Ni siquiera las mujeres de Pedro Infante recibieron un solo 5, aparentemente, claro está. Por lo menos Irma Dorantes se quedó sin nada. María Luisa León, pues, no estamos seguros si ella pudo quedarse con alguno de los bienes al ser la esposa única, legítima, legalmente, y claro está. Porque, Pedro, tú sabes bien que, pues, realmente estaba con Irma Dorantes, pero la esposa legal era la primera que ves acá, mira, aquí así. Ella es María Luisa León, la esposa legal que, posiblemente, pues, sí se quedó con algunos bienes. Pero luego, amigos, todo esto es muy interesante porque nos abre un panorama, nos abre una visión un poco más clara para entender el fenómeno de Antonio Pedro, amigos. Y es que suena lógico el hecho de que, pues, Pedro Infante, al ser un hombre muy rico, este, y que personajes como Antonio Matú, que se le conoce como el gran estafador en las redes, en el internet, este, que fue muy obvio que, inclusive, en su momento, después de que Pedro Infante se fue de este mundo, muchos personajes ya no quisieron, ya no confiaron en Antonio Matú, ya no lo quisieron como representante, porque sabían perfectamente de cómo se había hecho de esas cantidades enormes, cómo se había convertido en un hombre sumamente rico, a costillas de Pedro Infante, al quedarse con todo lo que Pedro Infante le correspondía, en este caso, a su familia y a sus hijos. Entonces, esto, amigos, sí suena de cierta manera lógico al observar que, presuntamente, a Pedro Infante se le orquesta este show, esto del avión, se le captura, se le secuestra, se le sube, este, se hace una especie de montaje donde cae el avión, señalan los investigadores, el auténtico, el original, pues, aparentemente nunca estuvo en ese avión y fue recluido en diferentes lugares, golpeado, este, durante mucho tiempo, este, le lavaban el cerebro, le, le hacían múltiples cosas, maltrato psicológico, este, además de golpes y reclusión. Luego es liberado y aparece, aquí está, mira, Antonio Pedro Infante, el hombre que miles el día de hoy aseguran que fue Pedro Infante y que muchos testigos y muchos investigadores, grandes investigadores de este mundo de YouTube, argumentan que sí es. Y sí es, no nada más de palabra, sino que sí es porque presenta todas, todas las características de Pedro Infante, claro, está en la vejez, en una edad avanzada que no es lo mismo que Vicente Fernández cantando la ley del monte joven a cantando la ley del monte a 80 años, o sea, pues no, nada que ver. Entonces, amigos, realmente, si todo lo que hemos señalado a lo largo de estos videos y todo lo que los investigadores recopilan es verdad, la desgracia de Pedro Infante, la desgracia de Antonio Pedro, no solamente fue el haber perdido su carrera como tal, su nombre artístico, su familia, sus mujeres, su futuro, porque tenía un futuro consagrado, Pedro Infante iba, tenía un futuro mayor, sino que además una desgracia económica muy importante, amigos, porque tú sabes que el dinero no lo es todo en el mundo, pero, ah, cómo ayuda. Y te imaginas, si hablamos de 20 millones de pesos de aquellos años, amigos, o sea, son cantidades enormes. Además de que realmente el estimado se queda muy corto porque había bienes que incluso Antonio Matuk no pudo adjudicarse, bienes que existían aparte que no pudieron ser anexados a la fortuna de Antonio Matuk. Entonces realmente Pedro Infante pues tenía tenía mucho dinero. Además Antonio Matuk siguió trabajando ese dinero y pues yo creo que posiblemente lo duplicó en su vida posterior. La desgracia de Antonio Pedro, amigos, fue una desgracia realmente cruenta, realmente severa. Perder todo esto, perder el dinero, perder su, como él dijo hace poco en un video que subimos, que él búscalo por aquí, donde dice de viva voz, dice en un short que subimos que dice yo era Pedro Infante, ya no soy, ya me quitaron. Los actores somos como como que dice como títeres, ya no yo era Pedro Infante, ya no soy, ya me quitaron. ¿Sí? ¿Quiénes lo quitaron? Ese es uno de los grandes misterios, amigos, y posiblemente es la cuestión por la que Antonio Pedro en su etapa mayúscula pues prefería callar, quizás por miedo, quizás no lo sé, no lo sabemos amigos, no lo sabemos por qué no al reaparecer denunció, señaló todo aquello que le había sido arrebatado, no lo sabemos por qué, por qué no dijo nada de ser verdad la cuestión de que él es Pedro Infante, interesante pregunta, bueno amigos, pues ahí está, hemos revisado el día de hoy la fortuna que perdió Antonio Pedro Infante, te imaginas estar en sus zapatos, te imaginas que tú fueses quien debido a una tradición económica te quedases sin un solo centavo, por lo menos tu familia, tus hijos, es muy 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 malo, muy feo, ahora sí que como dice el dicho, la frase, muy famosa amigos, y grábatelo muy bien, porque te puede pasar a ti, nadie sabe para quién trabaja, así es, ahorita puedes estar tú muy feliz en tu casa, con tu esposa, tus hijos, o viceversa, verdad, trabajando arduamente para que pues llevar el pan para hacer un para lograr tener un patrimonio, si por desgracia azares del destino, te vas de este mundo, dejas un patrimonio bueno, llega el llega el otro, llega el Sancho, y se queda con lo que tú trabajaste, así es amigos, pero bueno, esa es la vida, bueno amigos, pues me despido yo, enviándoles un caduroso saludo, desde Estados Unidos, desde el estado de Iowa, andamos por acá muy arriba, casi, casi, casi por Canadá, un saludo para todos los hermanos latinos, hasta, un saludo a todos los hispanohablantes, amigos, un saludo a Argentina, un saludo a los amigos que nos comentan de Honduras, de El Salvador, un saludo para Guatemala, un saludo hermanos de Ecuador, cubanos también, claro que sí, un saludo para Puerto Rico, para toda la gente bonita, y sobre todo y en especial para mi México querido, que pues aunque está ahorita en muy malas condiciones, este, algún día tiene que cambiar, bueno amigos, nos vemos hasta el próximo video, cuídense mucho, y hasta pronto, suscríbanse, denle like, konnichiwa. Gracias por ver el video.